Música Mi gente de Carros y Manos, nos encontramos en el New York International Auto Show Estamos en el stand de Hyundai y vamos a ver todo lo nuevo El IONIQ nuevo, el Sonata nuevo y todo lo que Hyundai tiene para nosotros Hyundai se ha concentrado mucho en el IONIQ porque el IONIQ demuestra hacia donde va la compañía Y cual es su interés, no solamente con el tema ecológico sino también con el modernismo y toda la actualidad Con tres versiones del mismo IONIQ, el IONIQ Hybrid que es el híbrido El IONIQ Hybrid Plug-in que es aquel que se conecta para recargar baterías Y el IONIQ Electric que es full eléctrico Este carro proporciona una autonomía de 250 kilómetros en condiciones ideales Puntos a favor del IONIQ, marca una nueva línea de diseño no solamente en exterior Sino también en interior que luego se puede propagar a otros modelos de similar tamaño Uno que si tenemos en República Dominicana es el Hyundai Sonata Y hoy te presentamos el nuevo y renovado Hyundai Sonata Pues lo que más nos impresionó de este nuevo Hyundai Sonata aparte de este frente impresionante Esta parrilla prominente son los gadgets Y estos gadgets como el cargador de celular inalámbrico vía Bluetooth Que solamente tienes que colocarlo en la bandeja y tu celular se va cargando Los controles y mandos en el guía El Forward Brake Assist System que es la frenada de emergencia en la parte delantera En caso de que un vehículo tenga una reducción La asistencia de iluminación en curvas Cuando doblas el guía prenden los halógenos para iluminar más ese lado Porque es hacia ese lado a donde te diriges Y sus motorizaciones El 2.4 litros con 185 caballos de potencia Y 2.0 litros turbo con 245 caballos de potencia Y una de las cosas y de los detalles que más me llamó la atención Fue la forma de abrir el baúl Esta forma realmente va a llamar mucho la atención en República Dominicana Y esto es, en general, lo que estás viendo Del nuevo Hyundai Sonata